Muchas gracias. Quiero darles la bienvenida a todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa el día de hoy. Si necesita traducción al español durante esta sesión, por favor siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente, ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña la vicepresidente Rentería y el señor Morales de la Junta de Educación, nuestro superintendente Dr. Curio Crossway, la asistente de superintendente de servicios educativos, la doctora Shawna Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el asistente del superintendente de recursos humanos, el Dr. Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar a los miembros de la Junta Rentería, el señor Morales, para que nos dirija unas palabras. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante para nosotros asegurar que compartamos la información a medida que esté disponible y que tomemos los pasos para saber conocer sus comentarios. Sabemos desde el fondo de nuestros corazones lo difícil que ha sido esto y les agradecemos mucho que estén con nosotros y que sean parte de esta conversación. Como junta nosotros queremos que sepan que es inaceptable lo que ha ocurrido y seremos agresivos y aseguraremos que la persona o el que resulte responsable se responsabilice de esto. Y esto, la manera en que esto ha afectado nuestra transición y queremos que sepan que nuestra seguridad es lo principal y queremos que sepan que nuestros ambientes van a ser seguros para todos nuestros estudiantes, personal y toda nuestra comunidad. Esto es un tema muy complejo que va a impactar todas nuestras vidas y es muy importante que empecemos esta conversación hoy hablando de estos impactos. Esta mañana ustedes van a escuchar de expertos de nuestro distrito que hablarán sobre los pasos que estamos tomando para remediar estos problemas y buscar los planes para acomodar a los estudiantes para el año escolar 2021-2022. Quería estar aquí para que sepan que como junta estamos comprometidos a resolver estos problemas. Y de Enlinwood High School de manera responsable y rápidamente y responsabilidad a los que resulten responsables. Y muchas gracias por su apoyo a medida que navegamos por estos problemas. Estamos trabajando para asegurar que les ofrezcamos actualizaciones seguidas y que en esto estamos juntos. Entonces, por favor, continúen actualizándose, sigan asistiendo a estas sesiones. Entonces, tenemos muchos más planes más adelante y a medida que seguíamos recibiendo información, la seguiremos compartiendo. Entonces, sé que el señor Morales también está con nosotros. No sé si quisiera agregar algo más a esto, señor Morales. Ok, gracias, señorita Rentería. Quisiera agregarles a todos que la señorita Rentería y yo estamos aquí porque queremos escuchar como junta. Lo que ustedes quieren decir es vamos a estar en cuanto a, ojalá que estemos en todas, procuraremos estar todas las reuniones, tener al menos uno o dos miembros en esta reunión. No podemos tener tres por cuestiones legales, pero al menos habrá uno de nosotros en cada una de estas sesiones. Estaremos escuchando para conocer sus preocupaciones y yo sé que tratamos de hacerles llegar información y dejárselos disponibles en el momento que pudiéramos hacerles llegar esta información. Lo último que queríamos hacer es causar algún tipo de pánico y no tener un plan, porque sé que es importante para ustedes tener seguridad y saber que tenemos la seguridad de que la educación de su hijo recibirá esta educación y que sería seguro y que nuestro personal tendrá esta seguridad también. Y esto es lo que impulsaba las decisiones que tomamos y van a ver el cronograma de lo que ha ocurrido y verán que hemos trabajado duro desde que esto ocurrió y que hay cosas que deben de hacerse de manera oportuna porque hay ciertas reglas y regulaciones. Pero sí estamos trabajando muy duro en esto y había muy poco tiempo para obtener comentarios del de la comunidad en para este año escolar que está por llegar. Entonces, sí vamos a estar escuchando a la comunidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos. Gracias a señor Terrentería y señor Morales por estar aquí. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway, gracias, señor Corner. Gracias, señor Terrentería y señor Morales por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Linwood. Entonces, quiero empezar por darle las gracias a cada uno de ustedes por asistir a esta sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que tienen muchas preguntas acerca de lo que está sucediendo y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy. Pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les presentaremos, como dijo la señorita Terrentería, les presentaremos un resumen de los problemas, así como los planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, nuevamente, a medida que tengan preguntas, ingrésenlos al chat. No esperen hasta el final. Empiecen a ingresarlos desde ahorita. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque. Y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora, proporcionaremos a proporcionar algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que nos han llevado a estos planes de realignación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood High School. Después de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos, conocidos como soffits, en Linwood High School, Linwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Linwood Unified también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Nuestra junta escolar programó de inmediato una reunión de emergencia para abordar esta situación en junio. Linwood Unified lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Como pueden ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente Linwood Unified contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigaba también la causa del colapso. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocido como GSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los soffits se identificaron como preocupantes, nuestra junta actuó rápidamente de nuevo para contratar a una empresa con suma precaución para quitar los soffits del techo. Entonces, aquí hay una información adicional. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y celebró un acuerdo con Deltera para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. El 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los soffits en Linwood High School. Y luego, en octubre, la Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los soffits. Y seguido por una reunión el 8 de noviembre, en donde tuvimos otra reunión y sesión de estudio. Y luego, unos días después, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información de antecedentes sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos específicamente de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. Y luego, el 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petra Structural Engineers para evaluar aún más la conducción de varios elementos aéreos en Linwood High School. Y luego, en diciembre, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con TYR Incorporated para que brindara servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los soffits de emergencia en Linwood High School. Y luego, más recientemente, en el mes pasado de enero, el 24 de enero, que fue un domingo, la Junta se reunió para otra reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones de Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y que todas las decisiones debemos de poner ante nuestras decisiones la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, el distrito informó a los directores de las escuelas con respecto a estos cambios y se reunió con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. Y al día siguiente, el martes 26 de enero, notificamos a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará también a los estudiantes de Linwood High School y los de primaria. Tengan en cuenta, aquí tenemos las siguientes fechas de futuras sesiones informativas y sus respectivos temas. Cada sesión informativa se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español para que la gente pueda poder visualizar y ver cualquiera de estas en el momento que guste. A lo largo de esta transición proporcionaremos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad y compartiremos la información a medida que esté disponible. Esto lo haremos a través de nuestro sitio web con infos, sesiones informativas y correo electrónico enviado directamente a las familias. El distrito también recopía comentarios a través de una encuesta porque queremos saber las opiniones de las familias. Entonces queremos lanzar esta encuesta digital que se enviará a las familias del Distrito Escolar de Linwood Unified. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al Distrito Escolar de Linwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Si entraron un poco tarde, queremos recordarles que al final de esta presentación responderemos a las preguntas que manden por el Zoom chat o el chat de Zoom, por lo que les recomendamos que nos esperen, empiecen a enviar sus preguntas. Ok, señor Corner. Gracias, Dr. Crossway. Ya veo algunas preguntas en el chat. En este momento voy a presentarles a Gregory Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos a los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Pero por precaución, el distrito contrató una empresa para que evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Linwood High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-2022. En este momento no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá estos detalles una vez que se conozcan. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad del Distrito Escolar de Linwood Unified ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras de las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bono de 93 millones que hasta ahora ha financiado 52.7 millones en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado 15.3 millones en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones en bonos para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó una guía sobre cómo se utilizarían esos fondos de bonos. Con un enfoque en la instalación y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos. Aquí tenemos una lista de proyectos completados y pendientes en sitios de todo el distrito. Le regreso la palabra Jamal. Gracias, señor Fromm. Ahora quiero recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Recordarle a nuestra audiencia que seguimos con nuestras opciones de chat abiertos para que envíen sus preguntas. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shona Tinkes quien describirá los planes actuales del distrito para la realinación. Gracias, buenos días. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba Linwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias y el próximo año para sexto grado. Las escuelas middle school de César Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de Linwood Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año 2021-22 pero pueden ampliarse según sea necesario según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando donde los estudiantes de primaria promoverán para la escuela middle school. El cambio de los estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la edición de nuevas aulas garantizarán que ambas escuelas proporcionen entornos de aprendizaje sólidos para todos los estudiantes. Linwood Unified se compromete a mantener nuestro riguroso programa de programas académicos básicos y optativos durante este tiempo de transición como AVID, STEAM, música y trayectorias universitarias y profesionales. El distrito actualmente está determinando las mejores asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas secundarias. En muchos casos esperamos que nuestros actuales maestros de séptimo y grado, séptimo, octavo grado, que se cambian a Hustler, mientras que los maestros de sexto grado pasarán a las escuelas primarias. Los directores, esto asegura tener un apoyo. El distrito también ha adoptado un plan de estudio socioemocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Nuestros consejeros de Linwood Amiroscu o también seguirán estando disponibles para apoyar a los estudiantes de Linwood Amiroscu mientras se trasladan a su nuevo campus. Ahora se lo devolveré a Jamal. Muchas gracias, doctora Dinkins. Y también quiero darle gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Tengan en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, el cual es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad, a medida que haya nueva información disponible en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que se enviarán por correo electrónico a nuestras familias. En este momento vamos a compartir las preguntas que enviaron por el chat y voy a contestar, contestaremos estas en lo mejor que podamos. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si tiene una pregunta compleja o personal, siempre puede enviarlo al correo electrónico o meetingquestions at arroba mylusd.org y recibirá una respuesta directa. Entonces, los que entraron tarde también pueden ingresar sus preguntas y les trataremos de contestar. Entonces, si tienen alguna pregunta más adelante, puede enviarlo al correo electrónico también y lo atenderemos. Entonces, entramos al chat y vemos las preguntas y trataré de hablar lo más lento posible para la traductora, para que pueda mantener el ritmo. Mi hijo está en quinto grado. Tengo que hacer el registro en César Chávez o en Lincoln. Voy a pedirle a la doctora Tinkins que conteste eso. Hola, si su hijo está en quinto y está en Lincoln, él se quedará en Lincoln y no tendremos que registrarlo. Se quedará en su escuela actual. Gracias. Gracias, doctora Tinkins. Ahora pasamos aquí. Puede haber un par de preguntas para traducción. Entonces, aquí para poder traducirlos y poder atenderlas. También quiero recordarles a todos que el chat está abierto en este momento. Ya escucharon la presentación y ahora estamos esperando que ustedes hagan sus preguntas. Entonces, si tienen alguna, por favor, envíenla. Señor Corner, también quiero reconocer que tenemos nuestros directores del Middle School también en el Zoom y creo que también quisiera el doctor Garner de Chávez Middle School. También tenemos a John Terry de Linwood Middle School y Miss Celine Pellin Pellano de Hossler Middle School. Y también el director, el doctor Quintana, también están asistiendo a esta reunión. Entonces, por favor, sigan enviando sus preguntas. Y yo sé que esto es mucha información. Sin embargo, estamos aquí para contestar cuantas preguntas podamos y un recordatorio. Quizá después de esta junta tengan otras preguntas. Después de que termine la junta, por favor, anoten este correo electrónico que aparece en la pantalla meetingquestions.org para que envíen estas preguntas y también nuestro sitio web en donde tendremos estos videos. Y por favor, asistan a estas sesiones porque hay mucha información equivocada y es importante que tengan información precisa desde la fuente. Entonces, asista a estas sesiones, a estas reuniones informativas y un recordatorio es que vamos a enviar próximamente esta encuesta y sabemos que muchas personas no pueden asistir a estas sesiones informativas. La estamos teniendo a las nueve de la mañana y seis de la tarde el viernes para hacerlo lo más accesible a la comunidad. Pero aún así, sabemos que no todos podrán asistir. Entonces, por eso estamos haciendo esta encuesta y esta encuesta es otra manera de tratar de captar más comentarios, retroalimentación, preguntas, preocupaciones de la comunidad y quizá ustedes tengan muy buenas sugerencias que no hemos pensado. Entonces, nuevamente, es importante que sepamos de usted y como escucharon de nuestros miembros de la Junta, queremos estar seguros de que seamos transparentes y accesibles y que estén y se mantengan informados de qué es lo que está pasando. Entonces, nuevamente, se lo regreso al señor Conner porque están llegando más preguntas. Sí, sí tenemos algunas preguntas, tenemos una sugerencia, podría haber una opción de remover la clínica para que haya suficiente espacio para los estudiantes de LMS que vienen de HHS. Señor Fromm, podría hablar acerca de este espacio y cómo vamos a alojar a los estudiantes. Estamos tratando de recuperar el espacio lo más que se pueda. también vamos a traer aulas portátiles y el tamaño actual de LHS va a poder acomodar a estos estudiantes. Gracias, señor Fromm. Otra pregunta. Quisiera saber si el personal del STEAM Class va a reubicarse a Hustler. Doctora Lucas, quisiera contestar esto. Muchas gracias por la pregunta y nos enorgullece con este programa STEM que se lleva a cabo y el plan es mover esos programas a Hustler y a César Chávez. Entonces, ese programa continuará ahí y los maestros del middle school serán asignados a esos programas así como el personal actual en estas escuelas. Gracias, doctor Lucas. Nuestra siguiente. Los maestros del middle school estarían con los de sexto año. Doctora Tinkins quiere contestar esto. Sí, eso es el plan para que los maestros actuales de sexto grado que están en CCMS que regresen a las escuelas primarias. Muchas gracias. Quiero darles un poco más de tiempo para que envíen más preguntas al chat y quiero recordarles que la opción de email está disponible también que envíen sus preguntas al correo electrónico meetingsquestions arroba mylusd.org que había una pregunta que por qué no abren el virus como más cerca de este lado. Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta. Sí, antes, antes de contestar esta pregunta quisiera tomar un momento para reconocer que tenemos que tenemos nuestro director de secundaria Manson y el director de Aerso también estamos aquí todos con preguntas si quieren enviarlas si pueden enviarlas directamente a mi oficina pero también sus directores todos estamos aquí para darles este apoyo perdón cuál era la pregunta la posibilidad sí respecto a la ubicación entonces nosotros también hemos estado recibiendo más preguntas relacionadas con el transporte y sabemos que y en cuanto a la proximidad cercanía de las escuelas del middle school del high school va a crear un poco más de retos para nuestras familias entonces sepan que si estamos en comunicación con la ciudad de Neywood para abordar esta cuestión del transporte pero esto es algo que también vamos a estar analizando evaluaremos y nuevamente esa encuesta es muy importante para que nos dé una idea de sus necesidades y en la medida o sea lo más rápido posible queremos que esto sea lo más transparente para ustedes y otra cosa es que habrá más tráfico en Bullets entonces por eso tenemos que trabajar conjuntamente con la ciudad de Neywood y los residentes queremos ser un buen vecino y una de las cosas que también van a ver es una mayor presencia de nuestro personal de seguridad alrededor de Neywood Middle School Rosal Park Elementary y cuando digo que vamos a tener una mayor presencia de nuestro personal de seguridad no solo es en las instalaciones escolares si se acuerdan antes de la pandemia nuestro personal de seguridad estaba ahí para asegurar que sus estudiantes o niños llegaran bien a su escuela o a su casa entonces lo tenemos en Bullets lo tenemos en Imperial lo tenemos en Taco Bell Atlantic en Imperial porque queremos estar seguros de que están seguros que se sientan seguros y eso es una de las cosas que ustedes van a estar viendo y sé que he recibido preguntas en las otras sesiones informativas que si vamos a reducir el personal no, no hay planes para reducir el personal algunas de nuestras escuelas van a tener más estudiantes y van a tener más personal más personas para que los apoyen y no cambiar el número de estudiantes o con el número de maestros y otra cosa que quiero estar seguro que sepan es que para el otoño es muy poco probable es que regresemos a clases en personas con los números que teníamos antes de la pandemia seguramente será una continuación de este tipo ambiente virtual va a ser híbrido y que vengan estos con los maestros ahorita los protocolos de seguridad nos dictan que haya 12 por 1 por maestro y como distrito requerimos que todos usen un cubrebocas cuando estén en el campus entonces estos son y otra cosa más que diré porque nos llega esta pregunta seguido es con respecto a la vacuna vamos a exigir que los estudiantes tengan una vacuna vamos a exigir que los empleados tengan la vacuna como distrito no tenemos esa autorización no podemos exigir que los empleados tengan su vacuna o que reciban su vacuna pero si lo recomendamos y solo la legislación del estado puede hacer esa exigencia no el distrito escolar tengan en cuenta que no hay vacunas actualmente disponibles para personas menores a 16 años esto aún está en proceso y que puede llevar 6 o 9 meses más antes de que se cuente con una vacuna para personas menores de 16 años entonces ahora para el otoño aún estamos viendo que seguramente una continuación de un ambiente virtual o un enfoque híbrido en donde tendremos la mitad de los estudiantes y la pregunta es 12 como ustedes lo van a seleccionar ustedes nos van a decir ahora no todas las familias van a tener van a regresar a sus hijos a la escuela en persona y eso lo sabemos entonces esto es una opción o una decisión que ustedes tendrán que tomar en casa y nosotros respetaremos su decisión y para los estudiantes que no están listos para regresar en persona recuerden que ahora tenemos una academia virtual y que eso continuará durante el próximo año escolar también y la academia virtual le provee a los estudiantes la opción de continuar con el programa de negocios aun cuando puedan regresar en persona muchas gracias nuestra siguiente pregunta van a tener dos maestros de música doctora doctor Luquez puede contestar esto así como nuestros esfuerzos para retener programas claro como dijo el doctor Crosby ahorita aunque los estudiantes están siendo distribuidos a otras escuelas los programas se va aumentarán ya que habrá mayor personal en las escuelas entonces no hay ningún problema para reducir las maestras de música ni estos programas muchas gracias tenemos preguntas acerca de la opción de quedarse en línea en vez de en persona doctora Tinkins quiere contestar esta pregunta puede repetir la cuesta la pregunta por favor o sea la pregunta es por qué no nos quedamos en línea en lugar de regresar en persona saben como como hablamos antes en las sesiones queremos una oportunidad para que todas las personas tengan acceso equitativo a todos los programas esta opción de en línea está disponible para cualquier familia que opte por esta pero en nuestro marco de equidad y acceso para todos los estudiantes también tendremos el modelo híbrido también los estudiantes se han perdido de muchas otras cosas como el cierre de la escuela y queremos que que abramos este acceso a estos estudiantes gracias doctora Tinkins tenemos una pregunta acerca del cronograma del proyecto de instrucción cuánto va a tardar señor quiere contestar esto sí claro en este momento no lo sabemos una vez que terminemos con nuestras inspecciones los resultados conozcamos los resultados y luego podremos contestar pero en este momento no sabemos el próximo año mi hija entrará al high school la pregunta es ella va a ir a Fireball entonces como LHS está más cerca yo creo que ella debe quedar si asistir a LHS puede contestar esta pregunta muy buena pregunta entre otras cosas que estamos asegurando que resaltemos es que vamos a dar lugar a estas solicitudes de transferencias a otras escuelas a medida que haya espacio disponible tenemos nuestro director de servicios el doctor Martínez que está presente y que si desea ir a otra escuela nosotros procesaremos esto por ustedes lo más pronto posible muchas gracias creo que no veo preguntas nuevas aquí pero quisiera recordarles de nuestra opción de correo electrónico por si les surge alguna pregunta más adelante puede enviarlo a este correo electrónico también tendremos otras sesiones informativas la próxima semana para atender a las familias de nivel secundario y primaria por si gustan asistir y también también tendremos una repetición de esta reunión hoy en la noche a la tarde a las seis entonces son bienvenidos para asistir a esta reunión también entonces vamos con el doctor Crossway antes de dar mis comentarios de cierre quisiera preguntarle a nuestro vicepresidente si tiene algún comentario sí gracias quiero agradecerles a todos por sus preguntas de hecho estuve anotando algunas preguntas y estas son los tipos de preguntas que queremos saber de ustedes y les pido que por favor usen este correo electrónico que aparece en la pantalla porque queremos seguir recibiendo sus comentarios y sé que aunque trabajemos mucho y hacer para tratar de poner en primer lugar a los estudiantes y siempre debemos de verlo así en todo lo que hacemos cómo podemos asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y asegurar el ambiente de aprendizaje más óptimo entonces queremos conocer sus ideas entonces usen este correo electrónico yo sé que estamos en redes sociales si quieren contactarnos por las redes redes sociales háganlo por favor y el propósito de estas estas sesiones continuar haciendo para recibir sus comentarios si en estos momentos no tiene alguna pregunta pero si llegan a tenerlo más adelante entonces por favor envíenos estas preguntas ojalá que sigan colaborando con nosotros y hagamos esto juntos entonces muchas gracias por su apoyo hasta este momento y por todo lo que está haciendo para asegurar que nuestros estudiantes pudieran seguir aprendiendo desde casa quisiera agregar que lo que dijo la señora es un reto una situación retadora en la que nos encontramos como distrito escolar y en medio de una pandemia ahora tener que estar lidiando con esto como distrito escolar sabemos que puede ser estresante lo bueno es que nos nos ha afectado ahora porque estamos haciendo este aprendizaje virtual y gracias a Dios que no había estudiantes en el campus y que cuando hubo este problema en Newwood High School y estamos conscientes de eso y por eso no vamos a abrir ese sitio hasta que sepamos que es seguro y por ahora sabemos que que no estará disponible al principio del otoño del semestre del otoño entonces a medida que avance de todo esto estaremos informándoles y queremos saber de ustedes y quiero decir lo mismo que dijo la señorita Rentería es que o sea que si queremos lo que tienen que decir y ver si podemos hacer algo para que las cosas sean mejor para nuestra comunidad muchas gracias doctor Crossway quiero entrar y veo una pregunta más y voy a abordarla mientras estamos aquí si alguna llegue después de que se cierre la reunión las podemos contestar en la siguiente reunión y esa pregunta es los estudiantes de LMS sean enviados a Hustler se van a dividir o todos van a ser parte de Hustler doctora Dinkins si los directores juntos con los el personal de la oficina y los maestros todos están trabajando en maneras de juntar a los niños no dividirlos en la escuela queremos que sea una familia unida y hacer nuestro programa socioemocional así como otros programas que estamos planeando vamos a tener a todos los estudiantes como estudiantes de Hustler muchas gracias ok doctor Crossway si gusta cerrar gracias señor corner y gracias nuevamente al señor morales y la señor terrentería por su apoyo su presencia y quiero darles las gracias a todos nuevamente por atender asistir a esta sesión gracias por tomarse el tiempo sé que están muy ocupados su apoyo a la comunidad de Lingwood Unified y quisiera tomar un momento para reconocer a nuestra traductora a la señorita Elizabeth Orozco que ha hecho un trabajo magnífico pero ha estado hablando todo el tiempo y nuevamente aquí estamos para ustedes somos la familia Lingwood y estamos comprometidos con apoyar nuestra misión de proporcionarle a su hijo la mejor experiencia educativa posible físicamente estamos haciendo ajustes en lugares físicos pero en términos de los programas y el énfasis en apoyar a los estudiantes y que más niños se gradúen y que más estudiantes se vayan al colegio universitario vamos a continuar haciendo esto y nuevamente asegúrense de animar a sus vecinos familias que asistan a estas reuniones informativas obtengan información precisa hay mucha mala información afuera y llámenos saben que estamos disponibles y queremos conocer sus comentarios y asistir a sus reuniones y asistir a nuestras a nuestros directores por acompañarnos y quiero desearles una nueva un buen viernes y un buen fin de semana y por favor mantenga su distancia social protéjanse protejan a otros y usen sus cubrebocas nuevamente gracias a todas que tengan excelente día esto concluye nuestra reunión muchas gracias por acompañarnos gracias